Biblioteca del Bicentenario de Bolivia Con un espectáculo audiovisual inédito La historia de la humanidad comienza con la palabra La Biblioteca del Bicentenario de Bolivia Presenta los libros Siringa, de Juan Coimbra Y Arreando desde Mojos, de Rodolfo Pinto Parada Las dos obras serán presentadas en un solo volumen Este viernes 30 de junio a las 20.30 En la Plaza Central José Vallevián de la Ciudad de Trinidad Biblioteca del Bicentenario de Bolivia